Música Se dio inicio con la fecha más establecida que habíamos pautado con las juntas vecinales, con los proveedores y bueno, como decimos siempre, es un programa muy muy dinámico que también el clima nos va haciendo jugar con fechas, con semanas, con cronogramas porque vamos variando según lo que el pronóstico del tiempo también nos va indicando cómo se viene el clima para la semana siguiente por eso no se hace un cronograma extenso de varias semanas porque depende mucho de si el pronóstico te va a decir que va a haber una nevada importante ver cuáles son los barrios que no se va a poder ingresar, cuáles sí para poder ir previamente adelantando el plan calor en cada uno de estos lugares En cuanto a las fechas, ¿cómo se ha comenzado en tiempo y forma? ¿un poco antes? No, no, se ha comenzado, habíamos postulado la fecha del 15 de mayo como inicio obviamente empezó el lunes 15, lleva estos dos días, mañana no va a haber plan calor por una cuestión del censo y continuará jueves y viernes donde sale el cronograma de la semana siguiente ¿Qué particularidades tiene Juan Pablo en cuanto a cantidades y demás? Calculamos que en esta primera etapa hemos comprado 8.000 metros cúbicos de leña que no quiere decir que vaya a ser la cantidad final, siempre se va variando esto te digo también, depende mucho del clima, de cómo viene la época del año, el frío cómo lo vamos estirando o no, si lo tenemos que adelantar o no pero en esta primera etapa se han comprado 8.000 metros y hay anotados casi 4.000 beneficiarios En cuanto, eso le voy a preguntar, en cuanto a los registros anteriores ¿se mantienen los mismos? ¿Hay más o hay menos también? Pero el hecho de que por ahí muchos vecinos ya también pueden acceder a la obra de gas, ¿no? No, han descendido en barrios significativamente, hay barrios como el Malvina por ahí que eran barrios más populares, han bajado la cantidad por esto de las conexiones de gas barrios que gracias a Dios como Marimarí ya no participa más del plan calor pero también es muy difícil hacer esa comparación, no nos olvidemos que venimos de dos inviernos con pandemia encima, donde era otra la situación, donde no solo pasaba una cuestión económica sino también la imposibilidad de muchos vecinos de poder hacerse de la leña por no poder salir de sus casas, entonces no se puede comparar con los parámetros anteriores si ha descendido en algunos barrios, por esto de la conexión de red de gas que hemos hecho un entrecruce también con Camusi para aquellos vecinos que estén próximos a conectarse ver si participan o no ¿Va todo articulado con cada una de las juntas? Juntas vecinales, referentes barriales, los CAT han hecho un trabajo en algunas juntas donde los referentes por ahí no hacen el plan calor o no tienen un referente marcado y se ha hecho este entrecruce como te decía con Camusi para ver el tema de las redes futuras y las que están en próximas conexiones